... Hola, ¿qué tal amigos? Soy Claudio Alpizar, acá desde la Cava del Club Unión para tener con ustedes y con nuestro invitado Una Noche Sin Tregua Para hoy he invitado a un ex-ministro, ex-diputado y actualmente ministro de Información Con nosotros hoy, don Francisco Chacón ¿Qué tal? Buenas noches, encantado Bienvenido Muchas gracias, igualmente No nos abandone, porque vamos a tener una noche exquisita, pero sin tregua Para revivir el verdadero liberación nacional Debemos enterrar la vieja política de escoger a dedo a alcaldes y diputados Revivamos al verdadero Partido Liberación Nacional Entes nacionales e internacionales nos certifican y acreditan la calidad de nuestros equipos y la capacidad de nuestro personal para garantizarle a usted una mejor revisión de su vehículo ¿Pero qué significan realmente estos logros? Significa que más personas pudieron conocer su país Más gente protegió a los seres que ama Más personas llenaron sus mesas con colores de vida Trabajamos para convertir cifras en realidades RITEVE, comprometidos con la vida En el actual Partido Liberación Nacional, Rodrigo y su hermano se han encargado de enterrar la socialdemocracia Llegó la hora de desenterrar nuestra ideología y nuestros valores Los que construyeron este país Tenemos que revivir el sueño de que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan en un país seguro Los invito a continuar en esta lucha sin fin Porque por mucho menos de lo que está sucediendo hoy Se hizo una revolución Bueno, regresamos a conversar con Don Francisco Chacón ¿No te dijeron cuando venías al programa en Casa Presidencial que tuvieras cuidado Porque ibas a un nicho de alguien que ha sido muy crítico con el gobierno Que no vinieras acá? ¿No hubo recomendaciones? No me dijeron, pero yo sabía que era un lugar crítico No tenían que decírmelo Bueno, bienvenido Mucho gusto Encantado de estar aquí Gracias Este, vos El ciudadano tal vez piensa que la carrera política de Francisco Chacón Se remite a esta administración Pero no, ya vos estuviste en otra administración En el gobierno de José María Figueres Ahí fuiste viceministro Viceministro de Comercio Exterior Curiosamente, el ministerio que tiene tu señora esposa hoy en día Así es Hay experiencia en ese rango de ¿Y cómo se le ocurre a Francisco Chacón Que la mayoría de la gente lo enfoca mucho en cuestiones empresariales En una actividad muy libre De repente ir a la asamblea legislativa ¿Por qué ir a la asamblea legislativa? Bueno, yo tengo una amistad desde hace muchos años con la presidenta Chinchilla La conocí cuando éramos estudiantes de maestría en Washington Luego en el gobierno de José María Figueres Cuando yo era el viceministro de Comercio Exterior Ella era viceministra también de esa administración Después, por razones de cambios en el gabinete Ella termina siendo ministra de seguridad de don José María Figueres ¿Vos terminaste los cuatro años? Yo salí un año antes Un año Un año antes de que terminara el gobierno Pero ahí fomenté y consolidé mi relación y mi amistad con Laura Luego ya en la campaña política Yo me acerqué para trabajar durante la convención del Partido de Liberación Nacional Ahí estuvimos trabajando juntos Y luego en la campaña fui su vocero Formábamos parte del comando de campaña Y poco antes de que ella tuviera que decidir Quienes la iban a acompañar en los puestos en la asamblea legislativa Tuvimos una conversación y ella me planteó allí la posibilidad De que yo fuera a la asamblea legislativa A mí siempre me ha gustado la política Me parece que alguien ¿Vos sos abogado? Yo soy abogado La mayor parte del tiempo he ejercido liberalmente la profesión Pero siempre me ha interesado mucho la política Y me parece que alguien que está interesado en la política Necesariamente tiene que pasar por la asamblea legislativa Eso es una escuela Se aprende mucho de cómo funciona el sistema político De cómo se relacionan los partidos políticos De cómo se toman las decisiones El arte de la negociación política también allí es importante Y decidí atreverme e ir a la asamblea legislativa Ahora, solo estuviste dos años O te eximiste y pasaste ministro O abandonaste la escuela Yo me sentí contento de muchas cosas de la asamblea legislativa No puedo decir que no tenía cosas realmente desgastantes y desmotivantes Sin embargo, yo no soy de los que digo ¿Cómo se me ocurrió meterme en la asamblea legislativa? No, yo disfruté mis dos años en la asamblea legislativa Aprendí mucho Me gustó mucho de lo que se hizo A pesar de las limitaciones Del desgaste Que muchas veces implica la asamblea legislativa Sobre todo el ser partido de gobierno Y además ser partido de gobierno Sin tener una fracción mayoritaria en la asamblea legislativa Pero la dinámica yo la disfruté Yo me hubiera quedado ahí los cuatro años Si no fue porque Doña Laura me pidió que la acompañara al gobierno Ella quería hacer cambios en el Ministerio de Comunicación Como yo ya había trabajado en el comando de campaña Había sido su vocero Conocía bien cuál era su propuesta política Ella consideró que yo podía ayudar A transmitir un poco mejor Lo que ella pensaba Y estaba haciendo en el gobierno Y por eso fue que decidí irme para allá Yo siempre he sido muy crítico Entre tantas cosas Del nombre que lleva el ministerio Creo que en los últimos años Se estaba enfocando un poquito mejor Con el señor del Ministerio de Comunicación Antes le decían Ministerio de Información Entonces por supuesto que los periodistas Con todo su derecho Pegaban el brinco Cuando quien era escogido para esas funciones No era periodista Pero cuando uno lo enfoca Como ministro de comunicación Pues uno comprende que es Comunicación política Es esa relación con los diferentes actores Que se dan en la sociedad Y permite eso Que la persona que llegue ahí Tenga esas habilidades Me imagino que también Esa fue la función que buscó Eso es un puesto esencialmente político Por supuesto Que el conocimiento En materia de comunicación Desde el punto de vista profesional Ayudaría Pero no es algo indispensable Eso se puede suplir Y eso es lo que yo he visto Que han hecho otros en el pasado Y lo que yo trato de hacer Es suplir esa formación profesional Con asesores o gente Que haya tenido experiencia En medios de comunicación De manera directa Pero cuando uno revisa También el Ministerio de la Presidencia Si no mal recuerdo Cuando creado en 1963 La función clave Cuando uno ve toda esa ley El Ministerio de la Presidencia Era ser el comunicador político El que iba a negociar Con los diferentes actores sociales El que era Como el jefe De gabinete No se ha presentado En esta administración Un choque Entre don Carlos Ricardo Benavides Y Francisco de Chacón Porque En la administración pasada Pasó algo similar Después de los dos años Del TLC El presidente Aria Sacó a A la señora Maya Antillón Y la puso De Ministro de Información Y de Comunicación Pero La figura Del que era el Ministro De la Presidencia Prácticamente La hizo pasar Desapercibida En esta situación actual Francisco de Chacón Tiene una imagen Tan Tan Fuerte Como la tiene Carlos Ricardo Benavides Al punto de que A muchos Nos cuesta Diferenciar Cuál tiene prioridad Sobre el otro Inclusive Los vemos a veces En actividades similares De conciliación De negociación Que pareciera Pudiera generar Alguna roncha A lo interno Del gabinete Bueno yo conozco A Carlos Ricardo También desde hace Muchos años Y Desde que era Diputado Siempre Promoví Su Posición Como Ministro De la Presidencia Yo a él Le tengo un gran Respeto Me parece Que es una persona Muy capaz Muy trabajadora Muy comprometida Con el gobierno Y mucha gente Creyó O anticipó De que iba a haber Fuertes roces Entre el Ministro De la Presidencia Y yo Una vez que entrara Yo a ejercer Como Ministro De Comunicación Y ciertamente Hubo un periodo De acomodo Porque hay Muchas líneas Que se entrecruzan Entre el trabajo De él Y el trabajo Mío Sin embargo Me parece que Conforme han pasado Las semanas Hemos ido Marcando bien Las competencias De cada uno De los dos Ministerios Él Sin duda alguna Es el que lleva La batuta En materia De agenda Legislativa Te gustaría ¿Te gustaría tomar Un vino Un café Un refresco Una cerveza Un vinito blanco Si tiene Muchas gracias Un vinito tinto Gracias Víctor Ahora me decías En ese marco De definir Las características De cada uno Sí Bueno Que claramente Don Carlos Ricardo Tiene la responsabilidad De llevar La agenda Legislativa De hacer La negociación Política Con los partidos Políticos Representados Allí Yo le Meto el hombro En lo que Él me pida Que le meta El hombro Coordinamos De manera Adecuada Lo que haya Que coordinar Pero yo he visto A Don Carlos Ricardo En los últimos días Con un perfil Mucho más bajo Veo más protagonista A Francisco Eso depende Eso depende Mucho De cuáles son Las noticias De la semana Obviamente Si durante Una semana Hay una Noticia De relevancia Que involucre Directamente A la presidenta Yo voy a aparecer Tal vez Un poquito más Pero en lo que Es la negociación Política Del día a día Y en el manejo De la asamblea Legislativa Y en la negociación Con los partidos Él lleva el rol Preponderante Sin lugar a dudas Porque Cuando vos estás En la asamblea Legislativa Sos electo Popularmente El tercer lugar Creo que era Si no me equivoco Cuarto Cuarto lugar Y Tienes una función Fija Existe El ministerio De comunicación No existe El ministerio De comunicación Hace lo que la presidenta Pida que le diga En determinado momento Y dependiendo De las circunstancias No tiene funcionarios Muy pocos funcionarios Muy pocos funcionarios Ahí hemos ido Formando Un equipo Que empezó A hacerlo Don Roberto Gallardo Cuando él era El ministro De comunicación Y que yo estoy tratando De terminar De consolidar Me parece Que una de las limitaciones Grandes Que estuvo Este gobierno Desde el inicio Fue el no contar Con ese equipo De apoyo En materia de comunicación Desde un principio Y eso es algo Que se ha venido Arrastrando A través De los De los meses Esperamos Que en los próximos Días Terminemos de consolidar Ese proceso Del ministerio De comunicación Y podamos contar Con los recursos Que se requiere Hay una coincidencia Entre el ministro De información Anterior El señor Roberto Gallardo Y Francisco Chacón La coincidencia Es que cada vez Que han salido Mediciones De la popularidad De la presidente Dicen Que el problema Es que no han Sabido comunicar A mi me gustaría Saber Que es Lo que no han Sabido comunicar Porque A veces He sentido Que esa respuesta Es un poco Salirse por la tangente No hemos sabido Comunicar El anterior Ministro Lo usó En constantes Ocasiones Y en las últimas Encuestas Oía Francisco Chacón Decir lo mismo Es que no hemos Sabido comunicar Bueno ¿Cuándo Van a saber Comunicar En el gobierno Actual? Bueno Yo creo que El no saber Comunicar No es solo Una cuestión De este gobierno Y de la administración Chinchilla Me parece que Esto le pudo haber Pasado a cualquier gobierno Porque lo que Nos ha sucedido Es que las circunstancias Políticas Y mediáticas De la actualidad Son muy diferentes A las que existían En un pasado En estos momentos Estamos viendo Una asamblea legislativa Muy fragmentada Con una gran cantidad De fracciones Representadas En el congreso Ninguna fracción Tiene mayoría Suficiente Para controlar La asamblea Por sí misma Sino que requiere De hacer alianzas Que son normales En otros países Pero que nosotros No estamos tan acostumbrados A que un partido De gobierno Entre en una alianza Con un movimiento Libertario Durante un primer año Y eso hace también Que el mismo Movimiento Libertario Reciba críticas Grandes Por haber pactado Con el gobierno Pocos días después De haber perdido Una elección Y después De haber criticado Tan duramente La campaña De doña Laura Chinchilla Salud Pero ya Y eso era lo que Había que hacer En ese momento Por diversas razones Y después podemos Profundizar en eso El pacto A pesar de que Fue concebido En un principio Con los libertarios Por dos años Solo dura uno Y el segundo año Tenemos una realidad Política Todavía más compleja Y es que Los partidos De oposición Se alían Y logran Llevarse la presidencia Pero es que Me devuelvo Porque ve que interesante Dos cosas Lo primero Cuando yo entiendo Te devuelvo La pregunta Que te hacía antes Comunicar Es de doble vía Así es Vos y yo No estamos comunicando De acá Y cuando Yo oigo Al ex ministro Gallardo Decir Que lo que había faltado Es comunicar Al gobierno O no No conoce El concepto O está Aceptando Que el gobierno No ha tenido Relación Correcta Con los diferentes Actores sociales Para comunicarse Y entonces Podría ser Que yo Interprete Eso como una crítica Al ministro De la presidencia Que debería ser El gran comunicador Político Yo no diría Que no haya tenido Una relación Correcta Es que la relación Es muy compleja Eso es lo que Yo quisiera Transmitir Y para El común De la gente Es difícil Entender Como un gobierno Que ganó Con un 46 Casi 47% De las elecciones Que le propuso A los costarricenses Un gobierno De continuidad Con algunos ajustes Después de la administración Arias Llega Al gobierno Y de pronto Su agenda No es tan fluida Como mucha gente Se imaginó Se imaginó Que iba a hacer Empezando porque Al momento De negociar Con los libertarios Tenemos que hacer Concesiones Para que ellos También Tengan dentro De la agenda Legislativa Una serie De proyectos Con los cuales No necesariamente El partido De gobierno Estaba De acuerdo Pero ya había Que hacerlo Pero ahí está El pecado original Entonces ¿Cuál? Porque un 47% De las elecciones Debió habernos dado Más diputados No, no eran Dos millones De los votantes Dos millones 800 mil No votaron Y si el presidente Tiene 47 Lo que tuvo fue No tuvo ni siquiera El millón De los votantes Entonces pensar Que tener el 47% Era una Votación muy alta Es una falacia Porque estás teniendo El 47% De dos millones Que votaron Cuando habían Tres millones Más los otros Jóvenes Que están en el colegio Y que crecen Durante el gobierno Y que no estuvieron En el gobierno Y viene el gobierno Y hace un pacto De gobernabilidad Con el partido Que fue más negativo En campaña Que fue el movimiento Libertario Y un pacto De gobernabilidad En buena En buena lectura En buena tesis Debería involucrar A todos los actores No solo el movimiento Libertario Creo que fue el primer error Bueno puede ser Es un pecado original Puede ser Yo no Yo no No niego Que por ahí Puede haber habido Algún error De que tal vez Se pudo haber Buscado Un acuerdo Mucho más amplio Incorporando A otros sectores Aparte del movimiento Libertario Lo cierto es Que la situación Era compleja Y el segundo año Fue todavía más Más complejo Todavía más compleja Bueno si En el segundo año Cuando en esta administración Se nombra ministro De información De comunicación Así es Así es Así es Pero el segundo año No solo Tenemos Una asamblea Fragmentada Sino que la presidencia El directorio De la asamblea Legislativa Lo toma Una coalición De partidos De oposición Con el agravante De que no es una coalición Formal Ni homogénea Sino que Tiene posiciones Contradictorias Evidentes En todos y cada uno De los puntos De la agenda Entonces para el partido De gobierno Tratar de sacar Una agenda Legislativa Con una coalición Que entre sí Nunca pudo ponerse De acuerdo En una agenda De fondo Todavía es Mucho más Complicada Si a eso Si a eso se le suma Si a eso se le suma Que en medio De esas dificultades De la asamblea Legislativa El gobierno Se ve obligado A promover Una reforma fiscal Muy ambiciosa Muy ambiciosa Que si bien Es cierto Tiene como consecuencia Posterior El rompimiento De la alianza Y la posibilidad De recuperar Que ese plan fiscal Fue el que te sacó A vos de la asamblea Legislativa No, no, no Que vos estabas opuesto A más impuestos No, no, no Tu pensamiento Yo siempre Tuve muy claro De la necesidad De hacer una reforma fiscal Que solventara De alguna manera El problema Que estaba padeciendo El país Desde hace Muchos años Lo que no estuve De acuerdo Fue finalmente El resultado De la negociación Que el gobierno Tuvo que hacer Con el partido De acción ciudadana Precisamente Por las dificultades De la asamblea Legislativa Para poder hacer Avanzar El proyecto Me parece Que las concesiones Que allí se hicieron Fueron más allá De las necesarias Y que eso iba a provocar Una serie de reacciones Grandes Negativas No era que si vos votabas El plan fiscal Y tu esposa En cómics Podría ser motivo De divorcio No, es que El plan lo voté El plan lo voté Fue mi último voto En la asamblea legislativa Así Fue mi último voto En la asamblea legislativa Bueno Francisco En esto mismo Que estamos hablando De la comunicación De gobierno Porque creo que Es un tema fundamental Este Yo siento Que la mayor falencia Que ha tenido El gobierno Ha sido brazo político Te lo digo Como politólogo Y lo dije A los 100 días Y lo repetí En Canal 7 Con doña Pilar Cisneros Al año El primer año Me costó Que la señora presidenta Dijese en algún momento Que Tenía grandes diferencias Políticas conmigo Que Nos conocemos muy poco Para tener grandes diferencias Tengo que ser una mentirilla La presidenta Porque yo no No tengo la relación Con ella Pero si Creo que Esa relación De La presidenta Con los diferentes actores Ha fallado Desde el inicio Me da la impresión De que el gabinete También lo dije Que el gabinete De la presidenta Con algunas excepciones Como es el caso tuyo Y lo digo Con sinceridad No solamente Por la amistad Que nos une Creo que es débil Creo que ha sido Un gabinete Que no ha sabido Tener comunicación Al interno Recuerdo Al ministro Herrero Promocionando El famoso plan fiscal Y a la ministra Maya Antillón Ministra de Economía Llegando a contradecir A la asamblea legislativa Lo que dijo El ministro Herrero Por aquí lo apunté Recuerdo A la ministra De planificación Opuesta A Los impuestos Que se le deberían dar A las municipalidades Y al ministro De De centralización Que es un invento De este gobierno Opuesta A la ministra De planificación Recuerdo Al canciller Y al vicecanciller En contradicciones Con Calero Y se mete A terciar También con contradicciones El ministro De seguridad En aquel momento Tijerino Y encuentro En contradicciones A Conave Y al ministro De transportes Entonces si ha habido Eso a lo que voy Esa aseveración Que hizo en algún momento Roberto Herrero Y que también Dijiste vos En algún momento Es correcta Desde mi perspectiva Tal vez no la dijeron Con esa intención No han sabido comunicar Ha habido Algunas dificultades En articular Algunas de las posiciones No me parece A mi tampoco Que sea algo Sin embargo Extremadamente Grave Dificultades De este tipo Se dan muchas veces En muchos En muchos gobiernos Y por lo general Se sale adelante Doña Laura Tiene la gran virtud De que es una Líder Que Lleva El pulso Muy detalladamente De lo que ocurre En su administración Tal vez Incluso Durante los primeros meses De la administración Chinchilla Mucho de lo que pasó Fue que Al no haber Una estrategia De comunicación Adecuada Y al Haberse Involucrado De la presidenta De lleno En la organización De su gabinete En la fijación De metas En establecer Un plan De trabajo Muy detallado De que era Lo que ella quería En cada una De las áreas Y al haber Pasado Una campaña Política En donde La presencia Mediática De la candidata Es obviamente Muy grande Como que de pronto Desapareció La presidenta Como que de pronto Esa figura Que tenía una presencia Muy grande En los medios Porque estaba En medio De la campaña Asume el poder Se dedica A organizar Su agenda Y a organizar La agenda De los diferentes sectores No hay una estrategia De comunicación Y el gobierno Como que entonces No existió Durante muchos meses Ahí es donde Me parece a mí Que la gente Percibió En determinado momento Que no existía Esa comunicación Ya no política Entendida A través De los medios Sino de articulación De la administración Si porque Hace algunos días Celebrando El 15 de septiembre La presidente Llamó la atención Con un discurso En donde le reclama A su gabinete Mayor compromiso Mayor dedicación Más trabajo Y creo yo Que ese tipo de cosas Deberían ser tratadas Al interno Digo esto porque La filosofía Política dice Que a los amigos Y a los Subalternos Uno en privado Debería jalarles El mecate Y el público Debería alabarlos Sentí que ese Discurso Yo que estoy ahí Y fui de los De los agredidos De los agredidos Yo no me sentí Regañado Lo que sentí Más bien De la presidenta Fue Pónganse de las pilas No aflojen Vayan adelante Ni un paso atrás Esto todavía Tiene mucho trabajo Por delante Y ustedes tienen Que sacar la tarea Yo no lo sentí Como un regaño Sino más bien Como Pónganse las pilas Sigan trabajando Esto no ha terminado Para mí me llamó La atención también Del famoso Segundo tiempo A los que nos gusta El fútbol Como a vos Y a mí Esas terminologías Son fáciles De comprender Sobre todo Nosotros Los liguistas Sí Bueno Sí En el segundo tiempo Cuando los zapistas Siempre juega mejor Pero bueno Antes por lo menos Ahora quién sabe En esa relación De lo que dijo La presidenta A mí me llamó También la atención Que hable del segundo tiempo Yo creo que el segundo tiempo Empezó el primero de mayo Ya llevamos como 5 o 6 meses 5 meses 5 meses Me parece que ya Ese segundo tiempo Estaba casi como En 15 minutos Ya le quedaba como media hora La presidenta Nada más del segundo tiempo ¿Qué podría uno esperar De cambios contundentes? Porque en una de las encuestas Recientes Hablaba de que la presidenta Solo tenía un 5% De identificación O de apoyo Eso quiere decir Que de cada 20 personas Solo hay una Que considera que el gobierno Es bueno Entonces ¿Qué podría uno esperar? Que sí se va a comunicar ahora Para que el ciudadano Cambie esa percepción Sobre alguien Que tiene una ventaja Que es No solamente Como lo marca alguna gente El hecho de ser mujer No, yo creo que tiene una ventaja La presidenta y Chinchilla Que es que genera Empatía Así es Se le ve como Se le ve humilde Se le ve Del propio pueblo Y eso Más que el hecho de ser mujer Le ha permitido Ser tratada Con un guante blanco Y ya le repito No tanto por el hecho de mujer Sino porque ella Genera Esa empatía Que es De los nuestros De los pueblos Lo vemos Lo vemos en todas las giras Y las visitas Que se hacen a Guanacaste O Limón A la zona norte A Cartago Cuando fuimos el 2 de agosto En realidad Ella tiene una conexión importante Con la gente Con el pueblo Ella es querida Es respetada Se le trata Se le trata bien Me parece que eso es parte Del potencial Que todavía tenemos Por delante Yo creo que Precisamente Con base en esa empatía existente Si nosotros logramos Identificar Cuatro temas Muy concretos De comunicación E insistir en ellos En los próximos Veinte meses Que nos quedan ¿Cuáles son los temas? Trabajar Y trabajar duramente En lograr Sacar esa tarea Podríamos Llegar al final Del gobierno Con una aprobación Mucho mayor Que la que tenemos En estos momentos Nosotros tenemos Identificado Cuatro áreas De acción Una es Resaltar Los logros En el campo económico La estabilidad económica Y el crecimiento Que ha venido Teniendo el país En los dos últimos años Que ha implicado También Seguir creciendo En exportaciones Dicen algunos Escriben sobre economía Que eso no es virtud Del gobierno Sino que se ha dado A pesar del gobierno Bueno El gobierno Junto con el sector Privado Como siempre Como siempre Ha sido Las mismas cámaras Y han estado Muy molestas En muchas posiciones Bueno Pero yo creo que A un punto Sin embargo Ya En donde No queda más Que reconocerle Al gobierno El manejo prudente De la economía Tanto desde el Banco Central Como desde el Ministerio De Hacienda Y los otros ministerios Del sector económico Porque cuando Uno ve Todas las variables Macroeconómicas La economía Crece Un 4.2% Este año Probablemente 4.9% En un contexto Internacional Muy complejo Y sin embargo Una reducción Del porcentaje De pobreza En los próximos En los próximos meses Eso es algo Que ha hecho el gobierno Que hemos tratado De transmitir Y queremos Creemos que se va A ver todavía más En el próximo En el próximo año El segundo tema El segundo tema Es el tema De la seguridad Claudio Que siento Que ahí Así es El más crítico De este gobierno Lo acepto También acepto Que en ese tema Ha trabajado Vigil gobierno Así es Desde la salida Del ministro Tijerino Bueno Es que este es un tema En donde la presidenta Ha estado directamente Involucrada Este es un tema Que ella conoce Que ella le da Seguimiento Continuo Y los resultados Se están dando La gente perciba Más policías En las calles Los ve más equipados Mejor entrenados Esto Con la Academia Nacional de Policía Que esperamos Se concrete Luego de la visita De la señora Presidenta China Donde el gobierno Chino Se comprometió A financiar Construir Y entregar Esa edificación En los próximos años Podamos consolidar Los logros Que es feir Y va a estar Estirando tanto la mano Bueno Tenemos que hacer algo En el país Porque no es culpa De la señora Presidente Es culpa De que se ha generado En nuestra sociedad La impotencia De que no podemos Hacer las cosas Nosotros Y tenemos que traer A los chinos Que pongan la plata Y pongan la mano de obra Bueno En este caso Dichosamente Que están ahí Para que nos ayuden En eso Pero yo concuerdo Con usted Un país No puede No puede depender De lo que otros países Les regalen Pero si hay que reconocer Que en este caso Ha habido Una generosidad importante Es una prioridad Y creemos Que con la construcción De la Academia Nacional De Policía Vamos a poder Consolidar Lo que se ha avanzado En materia De seguridad Que como usted dice Se empieza a reconocer También de parte De la población Y si a eso Le sumamos El hecho De que durante este año Se logró aprobar El impuesto A las personas jurídicas A las sociedades anónimas Para financiar La seguridad Y que ahí Vamos a poder Recaudar 35 mil millones De colones anuales Adicionales Para seguridad Ahí vamos a poder Ver avances Que puedan ser Sostenibles En el tiempo El tercer tema Que nosotros Quisiéramos Posicionar Es el tema De la red de cuido Este es un programa Todavía Pequeño Que va creciendo Que ya cumplieron Las metas Que se le habían propuesto A los costarricenses Durante la campaña electoral Pero queremos Que se expanda Mucho más En los dos años Que restan De manera Que al final De la administración Quede sembrada La semilla Para que dentro De 5 10 años La red de cuido Sea lo que fue En el gobierno De José María Figueires Los EVAIS Los EVAIS En un principio Nadie los conocía No eran realmente apreciados Y sin embargo Hoy lo reclama Hoy no hay comunidad Que no quiera tener Su EVAIS Allí Y lo mismo va a suceder Con la red de cuido Con el gran beneficio De que la red de cuido Lo es Para beneficiar A la mujer costarricense A la mujer Que quiere Desarrollarse En su Vida profesional En su vida De trabajo En su vida Empresarial Que tradicionalmente Se ha visto Dedicada A sus hijos O a los adultos Mayores De su familia Que no ha tenido Un apoyo De parte Del Estado Eso fue un tema De campaña Eso fue un tema De campaña Igual que los 700 Especialistas Que eso sí No lo van a cumplir Eso era imposible De su propuesta En medicina Bueno Yo eso Ese tema No lo conozco Y por eso Prefiero no hablar Pero sí te puedo decir Que en los EVAIS Hemos avanzado Estamos cumpliendo Vamos a dejar Una semilla Sembrada Que yo estoy seguro Que en unos años Va a ser ampliamente Reconocida Y el cuarto Y el cuarto tema Y ese es Ese es uno Que implica lidiar Con la maraña Burocrática E institucional Del país Es que creemos Que con la cartera De inversiones En materia De infraestructura Nosotros vamos a poder Dar pasos importantes Empezando Por la Concesión Del puerto De Limón Pero también Con la construcción De varias carreteras Importantes En San Carlos En Chilamate Vuelta de Copper Cañas Liberia Y que eso Le va a dar A la competitividad Del país Al turismo Y a los costarricenses En general Un mayor bienestar Para revivir Al verdadero Liberación Nacional Debemos enterrar A los corruptos Que se han infiltrado En el partido Revivamos Al verdadero Partido Liberación Nacional Entes nacionales E internacionales Nos certifican Y acreditan La calidad De nuestros equipos Y la capacidad De nuestro personal Para garantizarle A usted Una mejor Revisión De su vehículo Pero ¿Qué significan Realmente Estos logros? Significa Que más personas Pudieron conocer Su país Más gente Protegió A los seres Que ama Más personas Llenaron sus mesas Con colores De vida Trabajamos Para convertir Cifras En realidades RITEVE Comprometidos Con la vida Para revivir Al verdadero Liberación Nacional Debemos enterrar De una vez Por todas El amiguismo Y el casicasgo De la actual Liberación Nacional Revivamos al verdadero Partido Liberación Nacional ¿Por qué un gobierno De ocho años Independientemente Que haya cambiado El sexo Y el nombre De quien gobierna Pero es el partido Liberación Nacional Que estaba en gobierno ¿Por qué le ha costado Tanto A esta administración Comprender El ligamen Que hay Entre ambos gobiernos Porque en la percepción Ciudadana Es el mismo partido Que sigue gobernando No, no Es el mismo No solo es el mismo Partido Es básicamente El mismo plan De trabajo Y la misma Línea De acción Y además Es el mismo Plan Nacional De desarrollo Pero es el mismo Plan Nacional De desarrollo Que ya el país Tiene desde hace Muchos años Que ni siquiera Viene de la última Administración De Don Oscar Alaria Sino de mucho Atrás Este país Tiene ya Muy claro Hacia donde quiere llegar Desde hace muchos años Que quiere insertarse Cada vez más En la economía Internacional Que tiene que fortalecer Su competitividad Que tiene que invertir En educación En innovación En tecnología Si queremos aprovechar Los avances De un mundo Mucho más Moderno Que tenemos que invertir En nuestra gente Que tenemos que avanzar En tecnologías Limpias Para producir Nuestra energía De manera que Que no hay mucho Por donde perderse Claudio El país va por ahí Y no tiene otra Opción Además Es la opción correcta Es el camino correcto Lo que tenemos que Es aprender A sobrellevar Los obstáculos Que normalmente Nos vamos a encontrar En esa marcha Hace un ratito Vos decías De que Llegaste A ser Ministro de Comunicación Por la afinidad Y por la amistad De tantos años Y yo dije una frase Que la vuelvo a utilizar Ahora ¿Le habla Francisco Chacón En privado A la presidenta Con la dureza Que tiene que hablarse Y la lava En público Si lo hace Si, si claro Mi comunicación Con ella Es completamente Franca Y directa Siempre lo usa La lengua Cuando viene el tema De Cuando viene el tema De Francisco Chacón Como Ministro de Comunicación Vos no esperabas Una brasa Que aparece de repente La famosa trocha Ese es un tema Que ha golpeado mucho A la administración Si claro Y creo que Hasta Hasta torpemente Yo en algunos medios De comunicación Dije Que Para mi Ese era Un proyectazo Como yo no soy ingeniero Seguro dentro de ese marco De De ignorancia mía Me acuerdo que en alguna ocasión En una emisora O canal de televisión Dije Que la presidenta Lo que tenía que hacer Era terminar esa carretera Porque yo no me imaginaba Una trocha Yo no me imaginaba Una carretera Y dejar Los planos De algo similar En la frontera sur Con Panamá Que inocencia la mía Que yo decía Que debía haber planos En En el sur Imaginando que Para el norte había habido Y después nos damos cuenta Que no hubo planos Para ese desarrollo Ahí mismo Yo apunté Una frase Que me llamó La atención Que Pronunció el ministro De De La presidencia Don Carlos Carlos Ricardo Que dice que No había que hacer Ningún Ningún plano Porque era una cuestión De emergencia nacional La trocha Y Esa misma frase Vos La avalaste Dijiste que era cierto O al revés No fue cual Cual fue el que lo dijo Y el otro lo avaló Pero la emergencia Era en calero No era de frontera A frontera Es Es evidente Que no había necesidad De hacer planos Porque yo Y creo que el televidente Cuando va a hacer un cuartito En la casa O algo Uno al menos Toma un papelito Coge un lápiz Y hace un croquis De lo que se imagina Que va a pasar ahí ¿No le faltó al gobierno Tacto Con tanto dinero Y dejar algo Como a tontas Y a locas Vamos a ver Yo coincido Con usted Que el El proyecto de la trocha Es un proyectazo Claro Es un proyecto importante Era ser ciudadanos A gente Que siempre hemos tenido Abandonados Exactamente En el sur y en el norte Era O es un proyecto importante Desde el punto de vista De la defensa De la soberanía Importante Desde el punto de vista De la fijación De las relaciones Con Nicaragua Desde el punto de vista De desarrollo regional Y de justicia Al incorporar A un sector importante De la población Que había sido Completamente aislado Por gobiernos anteriores Incorporarlos A lo que es La Costa Rica Moderna Que muchos disfrutamos Aquí en el valle En el valle central Y yo creo Que ese proyecto Sigue siendo importante Que hay que sacarlo adelante Y el compromiso Lo dijo la presidenta En el discurso Del 15 de septiembre Del gobierno Es sacarlo Y sacarlo bien En el camino Se cometieron Varios errores No necesariamente El hecho De que no hubiera Planos Se implica Que debe haber Desórdenes Y me parece Que en este caso Lo que hubo Fue una gran Cantidad De desórdenes Administrativos Que son imperdonables Que son imperdonables Porque una cosa Es no tenerlos Y creo que eso Que estás diciendo El ciudadano Lo agradece Porque creo que Lo peor que le puede pasar A los ciudadanos Es que le quieren Tomar el pelo De tonto Y vos Como vocero del gobierno Estás aceptando Que vos A mí me parece Que eso es Y hay que corregirlos Y hay que corregirlos Y el compromiso Es corregirlos Y más grave Aún Claudio Lo que algunos Funcionarios De los mandos medios Hicieron En el ministerio De obras públicas Y transportes O en uno De sus órganos Desconcentrados Que fue Simplemente Abusar De la confianza Que muchas veces Se les da En el manejo De estos Fondos Y lamentablemente Parece que hubo Contratos Amañados Parece Que hubo Pagos En exceso Y parece que hubo Platas Desviadas De donde De donde Deberían estar Esto se hizo Traicionando A la presidenta Traicionando Al ministro De transportes Y traicionando Al pueblo De Costa Rica Porque en una emergencia En un proyecto Tan importante En un problema De soberanía nacional En un conflicto Con Nicaragua Lo que menos Podía suceder Era que algunos Jugaran Debidos Con el proyecto Que aparentemente Eso fue Lo que sucedió Cuando la presidenta Se da cuenta Cuando los vecinos De San Carlos Y de la zona norte Le comunican Al gobierno Y a la presidenta De que eso Estaba sucediendo La presidenta Inmediatamente Actúa Y reacciona Los funcionarios Son separados Se manda el caso Al ministerio público Para que sean Perseguidos Por la justicia Pero el daño Está hecho El daño está hecho Porque Le quita confianza A los costarricenses Sobre un proyecto Que realmente Es importante Y que debemos Es que Ahora la presidenta Dice Que la trocha La van a terminar Pero A un costo Elevadísimo Porque hay que volverlo a hacer O sea Que pasa con esos dineros Digo esto porque Igual Una famosa platina Se invierte En 4 millones De dólares Y en estos días Leía yo Que se va a arreglar Pero que vamos a invertir 5 O sea Algo que costaba 4 o 5 millones De dólares Va a costar el doble Alguna gente Hace un gran festín Y quiere ver Que invierten Los 8 millones De dólares Que la presidenta Recibió De donación De China En su último viaje Bueno no alcanza Ni para la trocha Perdón Para la platina Porque en la platina Se gastaron 9 millones de dólares Muchas veces Se pierde la perspectiva Sí A lo que yo voy es ¿Por qué tenemos Que hacer las cosas Tantas veces? En la administración Pasada Se terminó Una carretera La de Caldera Que tenía 37 años De estar En Huacada Huacada Con solo puentes Y no había carretera ¿Qué es Desde tu perspectiva Fresquita De ser Dos años diputado Y ahora ministro Lo que complica Tanto Tomar decisiones Acertadas? Bueno Me parece que aquí También tenemos Que recordar Que en ambos casos Estamos logrado Un ministerio Como es el Ministerio de Obras Públicas Y Transportes Completamente Atrofiado E inoperante Esa es la realidad El ministerio El MOP En las circunstancias Actuales No tiene capacidad Para responder De una manera Adecuada E inteligente Y oportuna A las necesidades De infraestructura Del país Y yo creo que En este caso Concreto Aquí hay que meter El bisturí Pero de una manera Profunda Realmente profunda Y delicado Porque la gente No cree Ni en el Ministerio De Obras Públicas De Transporte Ni cree en concesiones Y como va a creer En el Ministerio De Transportes Si no podemos Hacer la trocha Bien Si se nos hace Un hueco Porque no le damos Mantenimiento Si la platina Es una vergüenza Nacional Y si Prácticamente Todo lo que se le Encomienda A ese ministerio Falla De alguna u otra manera Desde la misma elección De quien va a ser Ministro En el arranque Era de prevenir No era un líder Político Que podría ser Lo primero El ministro De transporte Que se escoge Y tampoco Era ingeniero Civil Era ingeniero En informática Si no me equivoco Pero yo creo Que la cosa Va más allá Yo creo Que aquí No podemos Dejar pasar De lado El hecho De que ese ministerio Prácticamente Hay que rehacerlo Hay que rehacerlo Y no nos hemos puesto A pensar Y aquí Somos todos Los que hemos estado Involucrados Y se ha descentralizado Todo Y esto Completamente culpable Porque tenemos Un ministerio Que es un cascarón Con una gran cantidad De órganos De islas De órganos desconcentrados Que no responden Al ministro Que pueden tomar Sus decisiones Autónomamente Y no tienen por qué Hacerle caso al ministro Por eso te decía Yo que es descentralizado Ni siquiera es desconcentrado Exactamente Si fuera desconcentrado Le hace caso al ministro Que está además Esos órganos Están conformados Por representantes De determinados grupos De interés Que muchas veces No toman decisiones Porque no son Las decisiones No son convenientes A los gremios Que representan Entonces ahí En el ministerio De horas públicas Lo que hace falta Es prácticamente Cerrarlo Y hacerlo nuevo ¿Cuándo y cómo Lo vamos a hacer? Eso es lo que Tenemos que decidir Pero es un ministerio Es una necesidad Inmediata Eso es imperioso Eso es imperioso Y me parece Que esta administración Tuvo la mala suerte De que esto Ha resultado Extremadamente evidente De que esa inoperancia Ya no puede ocultarse Mal Algo que venía acumulándose Por muchos años Revienta En esta administración Con un caso Como el de la trocha Como el caso De la platina Que no es de este gobierno Pero Este gobierno Todavía no ha podido Resolver Y ni que decir Con el hueco De la general Cañas Ese hueco Ese hueco Ni siquiera es culpa De gobierno No, no Por supuesto Que no es culpa De gobierno Pero hace evidente De lo que nos hemos convertido Exactamente De lo que nos hemos convertido Ahora Este Volviendo al tema Del ministerio De comunicación Y la labor De Francisco Chacón Ahí en lo interno La experiencia Tuya En la asamblea Legislativa Fue muy importante Inclusive Lo recuerdo Perfectamente Que Es difícil Ver esos acontecimientos Por eso quiero Resaltarlo Los partidos De oposición Tristes Porque Francisco Chacón Se iba De la asamblea Legislativa ¿Verdad? Señas de que De que tenía Empatía Con Con sus Adversarios Políticos Hace esto Más fácil O ha hecho Esto más fácil La relación Con la asamblea Legislativa ¿Fue parte De esta Mejoría En esa relación Con la asamblea Legislativa Que saliera Electo El actual Presidente De la asamblea Legislativa El señor Granados ¿O Fueron Circunstancias Independientes O hubo La presencia De Yo tuve Siempre una Muy buena Relación Con las Diferentes Fracciones Y con la Mayoría De los Diputados Y la Sigo Teniendo Una Buena Relación No significa Que coincidimos En todo Ni mucho Menos Pero si Es una Relación Respetuosa Esa es la Virtud Exactamente Pero que Podemos Ponernos De acuerdo Y sentarnos Discutir Saber Cuáles son Las diferencias Y llegar Al finalmente A decir Bueno Esto es lo que Podemos hacer Y en esto Es lo que Estamos de acuerdo Y eso Era posible Hacerlo Con una Persona Con tanta Experiencia Como Don Luis Fischmann O una Persona Con quien Tengo Diferencias Ideológicas Muy grandes Como José María Villalta Pero con El cual Uno se puede Sentar En general Y llegar A acuerdos Y lo mismo Con los del Movimiento Libertario Y con los del Partido Acción Ciudadana O con muchos De los diputados Del partido Acción Ciudadana Porque es Interesante Que en Principio De la Administración La fracción Que se parte En dos Es la Deliberación Pero en La evolución De gobierno Y todas Se han partido En dos Las únicas Que no han podido Son La fracción De los dos Partidos Cristianos Y la De Diputado Villalta Porque son De un Solo Diputado Bueno Pero yo Siempre Las únicas Que no Se han Dividido Son Las unipersonales Pero en Algunos casos Hasta bipolares Son Entonces Hay problemas Bueno Por eso Es que es tan Complicada Esa asamblea Legislativa A pesar De Todo Eso lo que Implica Son retos Y por Supuesto Que Todo es Posible Con Con diálogo Con negociación Con estar Dispuestos A hacer Concesiones Pero eso No significa Que no sea Complejo Yo siempre Me imaginé A Francisco Echacón Como una Posibilidad Y creo Que lo habíamos Hablado En alguna Ocasión De Que fuera Presidente De la Asamblea Legislativa Tu salida Rápida No dio Tiempo En eso Sin embargo ¿Estará En el Pacto Con el Pase La Recuperación De la Asamblea Legislativa Para el Partido De Liberación Nacional No Tonto Ya Todavía Eso No está Acordado De acordarse Se acordó Cuando lo Negociaron El primero De mayo Pasado Eso va Pasito A pasito Me parece A mí Así como Liberación Tuvo que Negociar Primero Con el Movimiento Libertario Luego Morder el Polvo El año Siguiente Cuando Perdió El Directorio Luego Se sentó Se sentó A negociar Con el Pase En el Tercer Año Me parece Que eso Es Repetible En el Cuarto Pero Que en Estos Momentos Digamos Que ya Es algo Que está Completamente Seguro Me parece Que no Sería Realista Ya vamos Terminando Y yo No quisiera Dejar De hacer Una Pregunta Personal ¿Cómo Hace un Matrimonio Para ser Ambos Ministros Tienen Espacio Para verse En el Consejo Gobierno Nada más No En realidad Tanto Anabel Como yo Hemos sido Profesionales Que siempre Hemos Trabajado Y siempre Hemos Trabajado Mucho Toda Una Vida Así como Dije Seguridad También Siento Que La función De doña Anabel Ha sido Exitosa Pero siento También que ha sido Exitosa Porque ha tenido La visión De darle Continuidad A lo que venía Y ella Ha trabajado Muchísimo En el campo Y conoce Muy bien Todos los Antecedentes Pero entonces La relación Vamos ¿Cómo es? Es complicada Mira Si es complicada En el sentido De que Es en medio De muchísimo Trabajo De unas Grandes Presiones Con dos hijas Adolescentes Lo cual Tiene Sus ventajas En el sentido De que Ya no hay Que salir En carrera A darles De mamar O a levantarse A medianoche Darles De comer Pero tiene Sus complejidades También La adolescencia ¿Verdad? Pero a pesar De todo Como te decía Siempre ha sido Una vida De mucho trabajo Y de mucha Dedicación Y entrega En lo que hemos Hecho De manera que Si bien En estos momentos Es un poquito Más complejo No es algo Totalmente nuevo Para nosotros Yo agradecerte Que hayas aceptado La invitación Que te hicimos Encantado Lo he disfrutado Mucho Tanto la conversación Como el vino Y esperando Que en la próxima Encuesta Los resultados No generen La misma respuesta De los últimos tiempos De que Es que nos ha faltado Comunicar Bueno Ojalá que podamos decir Bueno Vean Como hemos mejorado Un poquito Muchas gracias Bienvenido A ustedes Muchas gracias Los espero En ocho días En otra noche Sin tregua Con La calidad Y con el esmero Que un programa Merece para ustedes Muy buenas noches Merece para ustedes